con mayor impunidad, en los que no se sanciona cualquier crimen. Entonces, el caso de la compañera específicamente es un caso que nos hace ver que el Estado no está cumpliendo, que el Estado no está brindando la atención ni la prevención, ni está sancionando las violencias. ¿Cuántas familias de feminicidios tienen que cubrir ellas sus mismos funerales? O sea, ¿cuántas familias tienen que cubrir todos esos servicios que el Estado tiene que brindarles? Por eso es la exigencia también, porque las familias tienen que ser procuradas de servicios de justicia para sus casos, las familias son las víctimas. Por eso también desde la marcha convocamos a las familias para que se unan en las exigencias, porque también reconocemos que en esta diversidad ellas, las familias, son las que tienen que hablar, las que tienen que posicionarse y exigir también. Y claro que las vamos a acompañar ante sus exigencias, porque sí, el Estado es el responsable de prevenir, de erradicar y de sancionar. Y con el caso de la compañera que está en el hospital, que hay otras asociaciones que la están acompañando, para mí me parece que es algo que nosotras vamos a exigir.